Muy buenas a todos, mi nombre es Rafael Augusto Contimpeña matriculado 2019-7965 Espero que se encuentren bien en cualquier lugar donde estén En esta nueva entrega estaremos enseñando como implementar nuestro servidor Oracle Linux Server En nuestro cliente también lo vamos a hacer con un tono gráfico Un servidor PXE o por sus siglas Preboot Execution Environment o Entorno de Ejecución de Prerank Esa sería su significado en español Bueno, pues este servicio, este servidor, pues nos va a proveer O sea, vamos a configurarlo para que los clientes de entorno ligero Sin un disco duro, sin un disquet, sin una memoria Pues puedan bootear en la red Mediante la red, exacto Porque Esto lo podemos usar Si un Cliente no tiene mucho hardware O puede ser un cliente O puede ser un cliente Que no tiene O no tiene hardware O está medio muerto ¿Me entienden? O sea Entonces se podrá conectar Podrá bootear Y conectarse a nuestro servidor Mediante la red Me explico Mediante la red Puede que nuestro cliente O sea Igualmente va a ser Nuestro servidor Nuestro Mismo entorno Con sus mismos clientes Él va a poder proveer Un servicio De boteo En la red Donde Él Traerá el sistema operativo Y podrá trabajar normal Como trabaja Como trabajamos aquí En nuestro servidor Pero que ese cliente No va a tener Lo que es Una Un disco duro Solamente va a tener La memoria RAM Y Va a bootear Mediante la red Mediante este Protocolo Por así decirlo De PXE Esto Un ejemplo Real Puede ser Como Ya mencione Un cliente Ligero Ejemplo No hay que comprar Muchos hardware Tenemos Una escuela Donde Van Diez estudiantes Internamente Internamente La escuela Podemos comprar Un Cliente Un servidor Central Donde Coloquemos Donde montemos El servidor PXE Y Los clientes Que no tienen Que tener No tienen Que tener Memoria USB No tienen Que tener Tampoco Disco duro Disquetes Que ya no se usan Pero whatever No tienen Que tener Los amigos Tienen que tener Su pantalla Y Estar conectado A la red Interna Del servidor Y ya El servidor Prendido Pues Ofrecería Ese servicio Para lo que Es los clientes Bootearían Mediante las redes Se conectan Al servidor Hacen su trabajo Y Todos felices Y se hace El trabajo De lo que es De lo que se vaya a hacer En esa escuela Ya en Aprendizaje Igualmente En Empresas Igualmente En Otros entornos Personales Relacionales Etc Pues Este sería Un ejemplo Real de lo que es Este entorno De PXE Ya lo vamos a ver Que es muy interesante Ok Dicho todo esto Y Cuál es Sabiendo Cuál es Ese concepto Y todo Vamos Al lío Vamos a empezar Con nuestro servidor Ahora vamos a darle Al comando Date Para ver La flechilla Ahora En el momento De grabar Este video Ahí lo vemos Domingo Julio 19 de julio Ok Bueno Mañana Vamos a limpiar Con clear Vamos a ver A verificar Si tenemos Internet Creo que no Ahí está Creo que ya Con eso no es el video Con esa Interfaz de red Creo que es el NAT Vamos a comprobar Perfecto Tenemos internet Vamos a limpiar Con La pantalla con clear Y vamos A instalar Los siguientes Paquetes Jump install Syslinux CnetD También vamos a entrar Tftp Server Dhcp Server NFS Juz Y Igualmente Vamos a entrar En Drakut Networker Y Vamos bien Perfecto Ahora vamos a explicar cual es la función de estos paquetes, porque lo tenemos que instalar, porque tan importantes son verdad porque no tenemos que instalar cosas así como si sabe porque son vamos a aplicarse pues syslinux es un gestor de arranque un conjunto de gestores de arranque pero si es un es uno solo donde este trabaja con el arranque de los sistemas operativos de linux en si syslinux es una herramienta de gestor de arranque para entornos ligeros esta seria la función, syslinux nos ayudaria como gestor de arranque de nuestra maquina cliente sinetd que es esto pues sinetd es un daemon un servicio el cual esta basado en la administracion de otros servicios o sus servicios de internet y otros servicios como los son tftp pues sinetd es la herramienta o daemon un servicio que administra el tftp por eso es que la necesitamos porque el sinetd y el tftp pues van de una mano juntitos el tftp o trivial file transfer protocol se podria decir que es un ftp pero mas simple el tftp el tftp pues lo vamos a configurar para lo que son la transferencia de archivo pero de uteo explico pues los archivos configurados para el uteo bm linux y e initrd.img pues que ya se lo iré explicando esos dos conceptos pues van a ir con estos van a ir en un directorio que esta ubicado para transferir archivos de boteo el cual lo tiene en el tftp server el dhcps es el del importantisimo en esta en esta ocasión pues ya sabemos que ese el cliente no va a tener ram osea va a tener ram pero no va a tener un disco duro pues automaticamente cuando se conecte a la red cuando empieza a botear pues incluso debe estar en red interna con el servidor pues el servidor le proveera una direccion ip dentro del rango que vamos a definir y esto lo hara por supuesto por el dhcpserver dynamic host configuration protocol el nfsutils esta herramienta esta herramienta se puede modificar por lo que son protocolos como el http https e incluso por el ftp mismo pero en esta ocasión pues utilizaremos nada mas y nada menos que nfs una herramienta utilizada en el pasado con nosotros y que ya somos unogeno en esto de todos modos de todos modos se los explicare de que se trata y como vamos a hacerlo ahora que vamos a porque necesitamos nfs 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 es donde vamos a compartir la ruta en red donde estan todos los datos de nuestro sistema operativo ya sea boteo usuarios contraseñas los servicios mismos entre otros entienden ese es lo que vamos a hacer el dragon network el dragon network es un conjunto de herramientas de red el cual esta disponible cuando empieza a botear la maquina por eso es que lo necesitamos para botear la maquina que pueda subir correctamente y no hacer ningún error dicho todo esto todos estos explicado todos estos paquetes ahora vamos a ir a digo bueno ya que no se puede quedar para que confirme todo vamos a enter para que comience a instalar ahi va ok aqui ha terminado de instalar todos los paquetes y dependencias del cual de las cuales necesitamos para este servicio de pxe o pixi como lo quieran decir vamos a limpiar con clear y ahora vamos a ir al siguiente directorio con cd share directory usr slash usr share sys linux y vemos todos estos archivos entre otros pues todo esto lo copiaremos en un directorio llamado tftp boot el cual se instala el cual se instala cuando instalamos el tftp syslinux y esto se instala el syslinux cuando el directorio syslinux cuando instalamos el syslinux ya le comenté que es un conjunto de gestores de arranque un gestor de arranque en si y todos estos pues nos van a ayudar a botear nuestro cliente ayudar a botear a nuestro cliente ahora bien vamos a copiar cp opción rb la r es para que copie incluso esto azul de diac y dos utils son directorios pues queremos que copie lo que esta adentro pues esto es copiado recursivo y la b para que nos liste todo el proceso que se haga vamos a asterisco para que copie de todo dentro de este directorio y vamos a aislar el directorio tftp que se encuentra en slash bar lib tftp bot inter ok ahora vamos a aislar ese directorio para confirmar si y ahí está ahora vamos a ir a vamos a limpiar y vamos a ir al directorio home del root verdad no es necesario pero ahora tenemos que tener nuestro iso que instalamos en nuestro sistema operativo el iso con el cual instalamos el sistema operativo que yo lo tengo por aqui vertical el medio se llama asi mismo v99 7906-0 este es mi mi iso de todos modos si no lo tienen yo les voy a dejar este link en la descripción de Oracle Linux que no se tienen que registrar y ahí están diferentes desde la version 6.8 de Oracle Linux a la 8.2 que es la actual y con la cual estamos trabajando este es Oracle Linux lo descargan ahí esta opcion de full iso opcion de muteu realmente que es que es lo que necesitamos y el uvk un breakable enterprise turner ya ustedes sabrán cual elegir cual es su versión realmente funciona para todo ya lo hice ahora vamos a ir al siguiente directorio con cd slash def vamos a listar pues cuando se monta en un disco en nuestra maquina virtual 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 box lo monta en SR0 dependiendo de los discos como no tenemos uno montado pues SR0 y vamos a ver como no esta como no esta en azul pues no es un directorio y no podemos entrar lo que vamos a hacer será montarlo con el comando mammoth SR0 vamos a montarlo en cual directorio en el directorio mnt porque en el mnt porque esta es la ruta que se utiliza para lo que es el montado de discos de manera temporal montado montado de diria yo de lo que son dispositivos en si no solamente es discos sino memoria y eso vamos a darle enter y vamos a elegir esa ruta si listamos ahi esta los archivos que queremos realmente lo que necesitamos son los siguientes si vamos al 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 directorio imash y si listamos luego podemos en el directorio px e-boot vamos a limpiar con un click en la pantalla si listamos aqui estan tres archivos realmente lo que necesitamos son el initrd.img y el vm linux porque porque como su nombre lo dice ahi esta el px el directorio padre de estos dos archivos es el px boot pues estos archivos estos dos son requeridos al momento de botear al momento de botear lo que es el cliente cuando el cliente va a botear el sistema operativo pues lo primero que pide aparte de la dirección ip son estos dos archivos requeridos porque son dos archivos requeridos por el kernel de linux requeridos y necesarios para lo que es el boteo en si vamos a copiar estos dos archivos dentro de un directorio dentro de el directorio y te traba la lengua te diciendo pero es cierto realmente vamos a crear un directorio dentro del directorio tftp boot como lo hacemos mkdir menos p menos p que es eh la opción que significa parence y crea todos los subdirectorios necesarios para lo que es el directorio que vamos a crear y define el directorio que vamos a crear como directorio padre eh la ruta es bar como ya lo sabemos bar lib tftp boot boot tftp boot y vamos a crear una un directorio que vamos a llamarlo oracle oracle 8 yo lo pondré ok dentro de ese directorio vamos a copiarlo vamos a copiarlo de manera reconsiva el init rd rd .img al directorio bar lib tftp boot oracle 8 de igual manera vamos a copiar el vm linux vamos a ir a la ruta cd ahí está ahora ahora vamos a darle si dos puntos para retroceder y vamos a limpiar si le damos rs tenemos una carpeta que se llama ahora code 8 ahora vamos a crear otra carpeta pxelinux llamada pxe linux .cfg otra carpeta o directorio como lo quieran decir ok vamos a limpiar pxelinux 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 ahora vamos a configurar tiene varias formas de configurarse por así decirlo pues podemos solamente poner una sola opción y ya con esa opción botearía o podemos poner varias opciones una debajo de otra para que el usuario tu cliente seleccione cual es la opción que quiere incluso este servidor pxelinux puede ser utilizado para instalar un un sistema operativo incluso mismo oracle linux cliente o lo que sea o servidor de manera automática con un archivo llamado keystart keystart es un archivo donde podemos configurar las opciones que que se quieran instalar al momento de instalar un sistema operativo automático y ya con eso se instalaría un sistema operativo automáticamente pero para esto necesitamos un disco duro y no es lo que queremos también hay opciones para instalar otro sistema operativo sin lo que es la red o sea sin lo que es una ISO porque la ISO la vamos a tener centralmente en nuestro servidor y pues mediante la red le pasaríamos la ISO ya sea por protocolo como nfs http por el mismo ftp y así sucesivamente en este caso yo le mostraré un menú donde vamos a poder seleccionar pero realmente vamos a usar una opción ya ustedes elegirían si quieren poner más opciones yo nada más le encontraré una opción y en el otro caso del cliente que vamos a instalar otro servidor pxc pues sería básicamente le pondrían una opción para que bote automáticamente con esa sin seleccionar nada vamos a empezar con default y le vamos a poner el menú 0.032 este archivo está afuera porque lo copiamos de Syslinux porque es una herramienta que nos proporciona Syslinux para el motor de arranque saliente aquí ponemos prompt 1 que es en que solamente se va a poder seleccionar una opción del menú aquí ponemos sign out 120 que este 120 igual a 112 segundos para seleccionar las opciones si automáticamente sign out ahora en el vamos a seleccionar menú title que ese sería el título del menú que se va a poner menú de arranque pxs ahora si viene interesante label etiqueta 1 label 1 y ponemos menú label signo de elevado eso es muy importante 1 y el paréntesis cerrado y el cierre de paréntesis aunque no hayamos abierto 1 aquí podemos poner el nombre que queramos yo le pondré oracle linux server enter abajo de esto tenemos que poner las diferentes opciones de ut pues kernel pues vamos que él tendría que llamar a lo que es vm linux que ya lo tenemos en este directorio este directorio es relativo al directorio tftp boot pues el kernel trabajará con vm linux que está dentro de este directorio llamado oracle 8 si se acuerdan que lo copiamos ahora ahora vamos vamos a appen que es añadir el init rd que está init rd que está en oracle 8 init rd punto im entonces vamos a escribir el root rd a nfs la dirección ip de nuestro servidor que esta es la que le vamos a poner no se no se la hemos puesto pero se la vamos a poner porque necesitamos tener una dirección ip estática para el servidor de hcp que lo vamos a configurar ahora no se preocupe vamos a poner dos puntos slash que eso es lo que vamos a compartir el directorio raíz que es donde está nuestro sistema operativo ahora vamos a escribir rw que significa read and write y vamos a ponerse a linux igual a cero ok ya esto ya la opción 1 tendría estaria terminada y si quieren agregar más opciones sería label 2 menú label google 2 ahora con linux cliente y así sucesivamente o manera automática 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 o así sucesivamente con la opción 3 4 5 la que quiera pues yo he terminado por esta parte vamos a poner control o y con control x salimos vamos a limpiar con clear ahora vamos a ir a el siguiente directorio nos vamos a ir a con nm2b y vamos a editar la interfaz de red manual show la dirección le pondremos la que ya pusimos en nuestro archivo default 192.168.1.2 barra 24 el label tiene que estará necesario pero se lo vamos a poner a punto 1 vamos a desactivar y a activar quitamos el implemento con clear vamos a device network network settings vamos a ponerlo en internal network para hacer una red interna con nuestros clientes y vamos a ir al siguiente archivo cd etc dhc dhc aquí tenemos varios archivos pues el que nos interesa el que nos interesa es este vamos a editarlo con nano con bing con lo que deseen punto com dentro del archivo dentro del archivo pues ya hemos configurado un servicio de dhcp pero vamos a hacerlo ahora que es necesario vamos a crear la opción authoritative siempre con punto y coma terminando siempre con punto y coma la opción autoritative estas opciones van a ser globales que es la utilización del servidor ars que vienen siendo las las interfaces de red utilizadas por el servidor en mp0s3 estas dos van a ser opciones globales ahora viene la el ámbito o la subred subnet 9.1 8.1.0 debemos esta interfaz de red debe estar dentro de ese ámbito no dentro pero debe estar dentro de esa red net más 255 255 255 255 0 que es la dirección IP que es la barra 24 en en binario o sea no en binario pero en decimal punteado ahora vamos a poner range o sea el rango creo que sea desde la punto 10 hasta la punto 50 esto ya va a depender de lo que ustedes de los servicios que ustedes estén requiriendo dar vamos a dar enter de hecho voy replicando pero recuerden que deben terminar todo con punto y coma cada opción con punto y coma vamos a poner opción subnet más que es la máscara de su red que se debe estar añadiendo los clientes punto y coma el opción router routers routers que es la el gateway o la dirección IP del router que es la opción que es la opción main server un punto uno ese será el servidor de nombre de dominio y aquí lo interesante le pondré un comentario para que se recuerdo la siguiente opción opción la opción next server pues es la dirección IP de nuestro servidor y la opción y la opción lo pondremos igual la opción llamada filename es igual al nombre del archivo pxe linux punto c el cual es requerido para el pxe ya les indicare donde esta ubicado este archivo el final pxe linux .co el final y el número de archivos entre comillas simples comillas dobles perdón default y el entre list time le pondremos 86.400 que son el segundo grid vendría siendo 24 horas osea el tiempo por defecto del arrendamiento y el tiempo máximo con el que el servidor liberara la dirección IP dada al cliente será mas max list time será de 172 mil 800 pues 26.400 por 2 vendría siendo esta cantidad que vendrían siendo 48 horas de máximo arrendamiento por el por el cliente ya esto básicamente sería todo confirmamos que todos tengan coma ponte coma ponte coma ponte coma ponte coma ponte coma ponte coma correcto y el de arriba ahora si guardamos con control con control x y salimos clic vamos a irla el bar flip tftp aquí está el archivo que pusimos en el servidor en el ámbito del servidor de hcp la vocación por aquí pxelinux.0 pues le dije que este directorio es el que será requerido por el cliente al momento de botear por primera vez por eso es que estamos configurando todo aquí le vamos a limpiar y por último vamos a configurar las rutas del servicio de nfs nano etc sports este es el archivo que utiliza para exportar rutas que es donde está nuestro sistema operativo ahora vamos a poner espacio aterisco para que para compartir todos los con todas las redes o si queremos podemos poner un número 16.1.0 el archivo para más seguridad vamos a ponerle así mejor vamos a abrir paréntesis y vamos a pasarles los siguientes parámetros r w que es write and write para que pueda leer y escribir SYNC para que pueda sincronizar para que al momento que el cliente modifique algo se nos muestra nosotros pues esta opción pues es para que el root del cliente tenga lo mismo privilegio que en verdad sería el mismo root porque sería la misma cuenta ok ya compartido todo esto vamos a darle a control para guardar control x para salir ahora para exportarlo vamos a colocar el siguiente comando sport fs opción a como no nos dio ningún error pues nuestra sintaxis del archivo sports es correcta con la opción menos b o b vemos la ruta compartida ahí está ahora vamos a activar los siguientes servicios systemctl vamos a habilitarlo y activarlo en el botón menos b o b o b o b y fp d hcp d nfc u tios y nfsc ahí lo habilitamos para que cada vez que se inicie el sistema operativo pues inicie en estos servicios, también vamos a encenderlo con install, vamos a ver con status, todos ellos, es el synet, el chcp activo, o sea que no tiene ningún error, el nfs inutil y en el nfs server, vamos a limpiar con clear y vamos a confirmar que se pueden montar las rutas con el comando showmount-p, la dirección de nuestro servidor, ahí está la ruta compartida y exportada, vamos a limpiar con clear y ahora vamos a añadir los siguientes servicios al directorio, al firewall para que no bloque nuestros servicios, con firewall, cmd , addService, voila, abrimos llaves, ponemos rpc-bin, mountd, coma, sin espacios, dftp, dftp, nfs, tambien vamos a poner dhcp, salimos y ponemos guion-permanent, y a eso vamos a seleccionar el servidor, para recargar el file, con firewall, cmd, guion-list, guion-all, vemos los servicios aquí, añadidos, vamos a limpiar con clear, y básicamente esto sería todo, ya hemos montado nuestro servidor xe, ahora vamos a ver si funciona con nuestro, vamos a crear una maquina virtual, crear una maquina virtual, new, oracle, linux, cliente, px-e, matricula, darle mix, aquí ya selecciono el tipo de linux, la versión que es oracle, vamos a ponerle 2gb, 2gb, 2048, y vamos a ponerle do not add a virtual hardlist, osea que no agregue un disco duro, vamos a darle a continuo, a nuestra maquina vamos a ponerle settings, el derecho settings, o ajustes, y vamos a darle el orden de muteo, vamos a quitarle el disco duro, el disco óptico, y el floppy, o disquete, y vamos a activarle este que dice network solamente, vamos a subir la instrucción, vamos a darle a storage, como pueden ver no tienen disco duro, en network vamos a ponerle la red interna que esta en la misma que nuestro cliente, que nuestro servidor de hcp, nuestro servidor pxc, con esto ya configurado, vamos a darle enter, vamos a abrir nuestra maquina, vamos a encenderla, y vamos a analizar el proceso que hace, como podemos ver ahí dice que, link on net, se ok, y ahí dice que, el cogió la .10, la primera IP que le pusimos, del gateway 1.1, que es el .2, el archivo pxe.0, que esta en tftp, pxe ok, osea que se ha listo, y aquí vemos esto de pxe, de ptlambing, que es, eh, el creador también de syslinux, vamos a darle enter, para ver el, el menu, como podemos ver, tenemos un menu que dice, menú de arranque pxe, ok, vemos esto corriendo, que fueron dos segundos que nos dieron, y tenemos solamente una opción, vamos a darle enter, para que calque, como podemos ver, le esta cargando, el pmlinux, ya lo encontró, dice ok, y esta cargando el initrd.img, que también dice ok, ok, ahí ya esta boteando, vamos a esperar a que botee, para que inicie el sistema operativo, aquí como podemos ver, ya ha boteado, incluso son nuestras mismas cuentas, voy a entrar con, mostrar algún root, en polda, para que vean, son nuestras mismas cuentas, o sea, vamos a ir al director de home, ahí esta nuestro usuario, ol2019, eh, vamos a crear un director llamado prueba, en prueba, en prueba, vamos a crear un archivo llamado, en prueba vamos a crear un archivo llamado, tosh con el command tosh, prueba.txt, ahí esta, volvemos a nuestro servidor y vamos a home, vamos a ver que hay un mireter llamado prueba, en CD prueba, podemos ver que hay un archivo llamado PruebaTxt lo mismo vamos a crear un archivo llamado Aduser PruebaTxt no me va a quedar un usuario porque parece que esta en sesión pero ya esto básicamente sería todo con relación a la prueba incluso podemos ir a device central por aquí estamos a la misma red interna y podemos ver que no tenemos ni disco ISO insertado ni tenemos un disco duro SATA ahí es cosi aquí es añadido por lo que no tenemos disco duro y si le damos a system el orden de boteo no está ni el propio activado ni el disco óptico ni el disco duro solamente está seleccionado el boteo de red y ese es nuestro servidor PXE nuestro cliente conectado mediante la red que básicamente es el mismo que podemos ver aquí es nuestro propio servidor aquí está aquí está y ahora vamos a hacer lo mismo con un cliente que tengo ahí que el cliente tiene un entorno gráfico pues el entorno gráfico ya veremos que es lo mismo y boteará con un entorno gráfico ok aquí estamos en nuestro entorno gráfico ahora lo mismo lo que tenemos que hacer es comprar si tenemos internet para para descargar los paquetes no tenemos internet ok vamos a activar la interfaz ahora vamos a instalar los paquetes necesarios que ya sabemos que son con un install y un install y un install vamos a instalar syslinux tftpserver cnet d dragcube network dhcp server y nfsu menos yo para que no nos preguntemos si queremos confirmar vamos a enter y vamos a proceder a instalar ya esto no lo explicare para no acertar largo el video lo único que quiero que vean es como la hago de nuevo sin ningún paro del vídeo sin ningún corte para que vean que es lo mismo y se vaya más satisfecho ahí vamos a esperar que lo instale con estos paquetes yo no quiero aceptar el video, creo que esto termina rápido espero que si ya se ha terminado espero que les esté gustando el video y estén aprendiendo mucho como podemos ver ya ha terminado ha instalado los paquetes y dependencias que hemos requerido para este proceso apriamos con click y vamos a editar la interfaz de una hora para que no se me olvide yo le pondré la .5 en bordo le pondré el gateway que no está necesario pero le pondré la dirección de nuestro servidor el acelerador con 9,2, 1,6, 8,1,5 bajamente 4 y ahí voy la .1 vamos a guardar vamos a desactivar y a volver a activar la interfaz de red veamos veamos y vamos a y vamos a la device network o ajuste de red y vamos a ponerlo en red interna o internet network ok vamos a pasar los archivos de una vez no sé yo la de después vamos interesante vamos a ir a etc dhcp dhcpd.conf ahora sí vamos a a configurar nuestro dhcp nuestro nuestro nostro ámbito como le quieran llamar dhcp 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 5, 5, 5, 5, 0. Abrimos llaves y ponemos las opciones. Los números en el rango de la 1, 9, 2, 6, 8, 1, 1, 0.10 a la 0.50, la 0.20. Creo que es más que suficiente la 0.20. opción más 5 5 5 5 5.0 recuerden termine el comunicoma siempre se volvió esa será la mascaración red router tenemos el next server apuntes o sea comentarios la dirección de nuestro servidor que es la .5 si mal no recuerdo y el filename el px en linux .0 ahora el arrendamiento por defecto before this time el número de emoción un poco no importa 26.200 24 horas y el máximo de arrendamiento que será el doble este será el doble esto básicamente saliera todo vamos a guardar con control x no con control o y vamos a salir con control x ahora vamos vamos a copiar con cp fp todo lo que hay en syslinux y lo vamos a copiar en el directorio tftpboot si se acuerdan varlib tftpboot ahí ya se ha copiado y si recuerdan en este archivo es que está el pxe linux.0 en este archivo crearemos el directorio mkdx-p el directorio oracle oracle gráfico voy a poner oracle graph y el directorio y el directorio si no se puede cambiar px linux.cgf cfg 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 Esto lo haré rápido por hoy, ya saben todo el proceso, cpmnt imash pxl put vmlinux Lo vamos a copiar en varlib tftp oracorgraph Y también tenemos que copiar el init rd.img Entramos ahora con graph para confirmar Perfecto Limpiamos Seguimos dos puntos para salir Limpiamos Vamos a ir al directorio px.cfe Y vamos a crear el archivo default Aquí les dije que vamos a crear no un menú sino que UT automaticamente Osea con solamente una opción Como nosotros hacemos default Oracle 8 Vamos a poner Y aquí le vamos a poner Layboard Oracle 8 El kernel Con oracorgraph El directorio oracorgraph y el archivo mlinux que es necesario para mutiar con el kernel El apen El apen Añadido De init rd Igual a Oracorgraph Slash init init rd .img Ahora vamos a poner Ahora vamos a poner root Igual a nfs Dos puntos La dirección de nuestro servidor que es la .5 Dos puntos Slash Que es el root Que es lo que vamos a compartir Que es donde esta nuestro sistema operativo Lo que vamos a poner Written right Y el c linux igual a 0 Con esto ya podemos guardar el archivo Con control o con control o con control o con control y salimos Perfecto Ahora vamos a ir a la siguiente ruta Le vamos a editar Con nano etc sports Que es la ruta del nfs Que vamos a compartir Slash Vamos a hacerlo rápido Todos los archivos Todos las direcciones Written right Literatura de escritura Sincronización Y no root squash Ok Ya compartimos el El director root El director rice Las opciones Literatura de escritura Sincronización Y el no root squash Para todos Para todas las direcciones Vamos a guardarlo con control o Control el que salimos Clear Exportamos La ruta Spoilfs Que da un A Como todo esta correcto Pues No nos de rol Eh Spoilfs Usión B Correcto Ahora si Vamos a habilitar todos Systemcpl Enable Habilitarlo Para que cuando Se inicie el servidor También se inicie estos servicios Tftp Eh Sinet D DHCP D NFC Util NFC Selber Ok Además de habilitarlo tenemos que Iniciarlos Ok El DHCP tiene un error Vamos a ver cuál es la situación De hecho De hecho Seguire Ok Me dice el кill El fpp Ok Vamos a ver qué pasa Hcp.hcpd.conf Ok, se me olvidó el cerrar esto aquí Con la comilla simple, digo doble Guardamos Ahora si, vamos a iniciar los servicios Correcto, ya se ha iniciado todo Vamos a ver el status El tfp corriendo Y los cms también Correcto, vamos a confirmar que se puedan ver Con chomao-e Que se puedan ver la ruta compartida .1.5 Ahí esta nuestro servidor Nuestras listas exportadas Nuestras rutas Vamos a limpiar Y vamos A añadir las reglas del firewall Para que nos bloquee Los servicios Firewall-cmd-add-services Igual abrimos Laves Tfp D.hcp D.hcp Coma N.fsmountd Rpc BIM De formado permanente con firewall cmd y vamos a retener el firewall para que se añaden las reglas y con list all vamos a ver los servicios que se han añadido, ahí esta, vamos a limpiar con clear y ya básicamente estamos listos, vamos a probarlo podemos usar el mismo cliente PXE, lo tenemos que grabar de nuevo, ahí esta, voltea solamente por la red y no tiene disco duro, vamos a abrirlo, esta es la misma red interna y vamos a esperar que haga y ahí ha iniciado automáticamente sin la necesidad de nosotros, sin abrir el menú, porque no configuramos un menú y sin la necesidad de estar dándole clic y ahí lo vemos que está boteando, aquí ya ha boteado, ahí esta nuestra interfaz gráfica para con linux, vamos a entrar con nuestro usuario, incluso si tenemos un usuario, osea otro usuario en particular podemos crear uno para cada cliente y ya centralmente pueden entrar a nuestro servidor individualmente, mejor dicho, ahí está iniciando sesión, vamos a ver, y ahí ha iniciado sesión, como pueden ver, le vamos al machine sharing, este, esta máquina virtual, mutio por la red, no por el memoria, no por el disco, no por el hard disk, y no tiene, no tiene lo que es un disco duro, ni tiene un ISO para instalar, bueno, aunque si no tiene ISO, aunque si no tiene disco, mucho menos un ISO, porque no hay donde instalar, aunque puede ser un disco live, pero ahí está nuestro sistema, vamos a ir a una terminal, ahí está una nueva terminal, vamos a crear un archivo con touch, prueba txt, txt, whatever, ahí está los archivos, y si vamos a nuestro cliente, que hace dormir, cd, cd home, ol, ahí están nuestros dos archivos, realmente, esto ha sido todo, ahí está nuestro cliente, pxe, multeado sobre la red, y espero realmente que hayan aprendido mucho, espero que, realmente puedan aplicar esta interesante, interesante, respuestas, o sea, no respuestas, pero es una implementación muy interesante, al nosotros poder bootear, nuestro sistema operativo, cliente, o sea, centralmente, mediante la red, o sea, una ISO, una ISO, en sí, pues poderle proveer, un sistema operativo, totalmente funcional, y centralmente, en nuestro, desde nuestro servidor, pues, muy interesante, la verdad que me ha gustado mucho esta práctica, espero que a ustedes también, y que hayan aprendido mucho, gracias por ver el video. ¡Gracias!